La comunidad estudiantil de la institución educativa 2260 San Martín en el distrito de Sunampe ha iniciado el proceso de matrícula en su plantel, quedando pocas vacantes para los niveles de inicial y primaria. Las cámaras de Canal 2 subieron una entrevista con la profesora Gladys Bellido Ñacari, directora del plantel, quien nos habló de las carencias y problemas que debe solucionar el colegio, entre ellas el pedido de reparación de una tubería rota a la empresa Semapash. En estos momentos con respecto a lo que es matrícula vamos a tocar el tema, se viene realizando efectivamente, los padres vienen acudiendo a actualizar matrículas en el caso del nivel inicial tenemos 3, 4 y 5 años, bastante alumnado para 3 añitos que ya pues prácticamente las vacantes se nos están agotando, vacantes para 5 años todavía hay, información para el público oyente. En cuanto al nivel primaria tenemos también de 1º a 6º grado, dando pues muestras de buena calidad educativa, buen servicio en todo el año escolar, vacantes hay en estos grados, 1º, 2º, 3º grado, 5º y 6º ya no tenemos vacantes. Acá los compromisos que se asume cada agente educativo lo hace con mucha eficiencia, comprometido de acuerdo a sus funciones que le compete y en cuanto a nuestra escuela venimos progresando paulatinamente. ¿Cuántan con vacantes actualmente? Como le mencioné, en el inicial tenemos 5 años vacantes, 3 y 4 ya prácticamente están agotados y en el nivel primario tenemos vacantes en 1º, 2º, 3º y 4º grado. ¿Qué necesidades tiene el plantel que tiene que solucionar antes del inicio de las clases? En realidad hay varias situaciones de emergencia priorizantes que debemos de atender y esperamos contar con el apoyo de nuestro alcalde, en este caso el señor Miguel Matías y otras de repente entidades públicas. Por ejemplo, en el nivel inicial tenemos una necesidad prioritaria de contar con un toldo en el patio. Dado la situación del calor que es muy fuerte, los niños están en el patio y pues pueden ser ocasionados de diferentes tipos de malestares producto de la calor. Urgencia es un toldo. Luego también se está gestionando, por ejemplo, hacer el mantenimiento de los juegos del nivel inicial y primaria. El año pasado se hizo un proyecto de reciclaje de los residuos sólidos. Tenemos el uso de las llantas en los juegos de ambos niveles y también necesitamos que nos apoyen con lo que es mano de obra, pinturas, porque están para terminar. También tenemos esta necesidad de tener, por ejemplo, una losa deportiva para los niños del nivel primario, porque ellos, como ustedes pueden verificar, tienen un espacio grande, la escuela es grande, un ambiente muy propicio para diferentes actividades, pero nos falta estructura. En este caso una prioridad es una losa deportiva para nuestros estudiantes del nivel primario. Profesora, sabemos que ante la empresa Semapay también está gestionando la reparación de la tubería rota. Cuéntenos cómo va este trámite. Justamente el día 14 de enero, justo acá tengo mi oficio, he presentado ya por escrito un reclamo, un reclamo para que me puedan atender, porque desde el año pasado, desde octubre, se colapsó una tubería de desagüe en la parte externa que colinda con la escuela. Llegó al extremo de hacer una inundación ahí en ese pasaje. Entonces, yo vía telefónica he estado llamando y me asegurando de que venían a repararlo. Parece que esta reparación ha sido ineficiente porque si ustedes pueden acercarse al lugar, la tubería sigue rota. He tenido que bloquear todo lo que es el acceso de desagüe a esa tubería por ahora porque no hay estudiantes y ya esto me preocupa porque una vez que se inician las clases, pues esto puede llegar a un colapso. Entonces, es por eso que me he tenido que dar ya la prudencia de remitirle un documento y espero que me atiendan a este pedido cuanto antes porque ya se viene desde el año pasado. Es importante que se pueda atender este tema porque los niños ya están próximos a venir. ¿En el colegio también se van a desarrollar algunas clases de vacaciones útiles? ¿Alguna actividad? Sí, señorita. Justamente estoy con conversaciones con el municipio de Sunampe y han venido los encargados a coordinar. Está para ya confirmar y ver el día de inicio, que probablemente sea la semana que viene. Un inicio de vacaciones útiles gratuito para todos los niños de este sector y los que quieran venir. Pronto ya se estará aperturando este programa. ¡Gracias!